Y es por esto que muchos canales de YouTube automatizado nunca van a funcionar y puede que haya personas invirtiendo en la creación de vídeos durante meses y meses y meses sin nunca llegar a recuperar la inversión. Tranquilo, este vídeo no tiene el objetivo de quitarte la idea de la cabeza de comenzar con un canal de YouTube automatizado, pero me parece importante ser sincera con las personas y mostrar también los aspectos de riesgo de este negocio. Como te digo, en este vídeo no pretendo decir que esto no funciona porque a mí mismamente me está funcionando, pero sí quiero concienciar un poco a las personas que se meten de lleno a la creación de vídeos en YouTube sin saber lo complicado que puede ser esto. Sobre todo si te lo estás planteando como un negocio, es decir, estás invirtiendo un dinero en ello y esperas un retorno de esa inversión. Creo que después de este vídeo vas a poder evaluar muchísimo mejor si te quieres meter en esto y también vas a poder evitar uno de los errores más importantes y que te van a impedir monetizar el canal. Está claro que sí es rentable y que sí es posible y que si tienes conocimiento puedes obtener ingresos brutales, pero también tienes sus inconvenientes y yo creo que deberías conocerlos antes de lanzarte de lleno. En este vídeo te voy a contar por qué hay canales que no van a monetizar nunca, cuáles son los aspectos más complicados al empezar en esto y también voy a desmantelar algunas creencias erróneas sobre lo que se gana en YouTube. En primer lugar, quiero hablar de uno de los aspectos más importantes a la hora de comenzar cualquier tipo de negocio y es lo que vas a gastar en empezar a hacer rodar ese negocio. En este caso, los gastos los vas a tener en plataformas y en el equipo que crea los vídeos, además de en tiempo. Ya en otros vídeos yo te he comentado que pago alrededor de 250 dólares por cada canal, ya que yo subo 3 vídeos semanales. Esto puede parecerte mucho o puede parecerte bastante poco, pero realmente todo va a depender de si consigues hacer retornar esa inversión. Te recuerdo que para poder monetizar un canal de YouTube necesitas 4.000 horas de visualización públicas de formato largo en los últimos 12 meses. Es decir, las horas de visualización que consigas a través de los shorts no van a ser válidas para cumplir esos requisitos de monetización del canal. Aunque sí te sirven los suscriptores, puesto que además de las 4.000 horas también necesitas 1.000 suscriptores. ¿Y sabes cuánto tarda de media un creador de YouTube en conseguir esos dos requisitos? Bueno, pues esas cifras no son nada alentadoras, ya que el propio Google nos dice que los creadores tardan de media un año en monetizar su canal de YouTube. Claro, ahora imagínate un año pagando 200 dólares al mes sin conseguir esas 4.000 horas y esos 1.000 suscriptores. Por favor, déjame en comentarios cuánto tardaste tú si ya has monetizado algún canal. Te cuento mi experiencia para que puedas tomarlo en parte de referencia. En mi caso yo tengo 3 canales de YouTube monetizados y en los 3 han pasado cosas completamente diferentes. Tengo un canal de YouTube automatizado sobre curiosidades y ese tarde solamente una semana en monetizarlo gracias a un vídeo viral. Tengo un segundo canal automatizado sobre el nicho de finanzas y en ese caso tarde 3 semanas en cumplir los requisitos. Y este es su estado actual 2 meses después. Y después tengo este canal de YouTube en el que solamente empecé subiendo shorts y mi primer vídeo largo lo subí el 2 de agosto. Yo considero que al principio la calidad de mi contenido no era para nada buena, así que a partir del 12 de octubre me replanteé toda la estrategia de contenido en el canal. Y un mes y 10 días después he conseguido monetizarlo. Por lo tanto yo no estoy muy de acuerdo en empezar a crear YouTube shorts para canales que recién están comenzando. Y más si su objetivo es tener bastantes visualizaciones en formato largo porque su objetivo es monetizar. Aunque sí es cierto que todo esto va a cambiar en 2023 porque se espera que la monetización en YouTube shorts mejore bastante, esto todavía no es así. De hecho tengo un short con 700.000 visualizaciones que no me ha generado absolutamente nada. Esto es un tema bastante extenso y yo no me quiero enrollar mucho aquí, pero si te interesa déjamelo en comentarios y haré un vídeo específico sobre eso. Bueno, hemos dicho que los creadores tardan de media un año en conseguir los requisitos para monetizar un canal. En este punto la estadística no está de nuestra parte, pero también te digo que el desempeño de tu canal va a depender directamente de tus conocimientos en YouTube y de la dedicación a ese canal. Por lo tanto esto puede ser muy variable, pero desde mi punto de vista si no tienes conocimientos en YouTube puede tardar mínimo de 4 a 6 meses en empezar a monetizar un canal. Y si tú estás pagando un equipo para la creación de los vídeos, todo esto se va a traducir en cientos de dólares invertidos mes tras mes sin una garantía de recuperarlos. En este punto yo lo que te recomiendo es invertir bastante tiempo previamente, es decir, antes de empezar a crear los vídeos, en saber qué es lo que tienes que hacer. Al fin y al cabo es hacer un análisis de todo lo que vas a necesitar, una previsión de lo que puede llegar a ganar con esos canales e intentar agilizar el proceso lo máximo posible adquiriendo tantos conocimientos como te sea posible. Y llegados a cierto punto no te queda más remedio que empezar a hacerlo y empezar a invertir dinero o tiempo. Una vez que tienes decidido esta parte queda la más importante que es la creación de los vídeos. Hay canales que nunca van a funcionar porque los vídeos que están haciendo o bien no interesan a las personas, porque son temas que no tienen relevancia o porque la retención de los vídeos es bastante mala. La gente no quiere perder su tiempo en un vídeo que no le está aportando absolutamente nada, ni conocimientos ni entretenimiento. Para saber si los temas que estás tratando en tus vídeos son de relevancia te puede servir de la herramienta de Google Trends, la cual además te permite detectar tendencias de búsquedas en YouTube. También ver qué temas se están tratando los canales de referencia en tu nicho te va a servir muchísimo para orientar tu contenido. Hacer guiones interesantes o mantener la curiosidad del espectador es primordial para aumentar la retención en los vídeos. En este caso, una de las mejoras que yo he implementado recientemente en los canales es hacer introducciones más interesantes, ya que un alto porcentaje de la audiencia se va en los primeros 30 segundos del vídeo, porque es más o menos el tiempo que tarda el usuario en saber si el vídeo le va a interesar o no. Las introducciones son bastante buenas si más del 70% de las personas se quedan después de esos 30 segundos. Y es bastante mala si más del 50% de las personas se va antes de llegar a la marca de tiempo. Por lo tanto, dedica bastante tiempo a la introducción y añade pepitas de oro de información durante todo el vídeo. Es decir, no cuentes la parte más interesante o al principio o al final, sino que intenta distribuir la información de tal manera que siempre mantenga enganchado al usuario. En este punto, algo bastante inteligente es introducir información de relevancia para el usuario cada minuto o minuto y medio. Otro aspecto bastante importante es la cantidad de contenido que estás subiendo al canal. Yo diría que es uno de los más importantes después de hacer buenos vídeos. Yo sé que es bastante trabajo hacer de 1 a 3 vídeos a la semana para el canal, pero realmente merece muchísimo la pena. Hay un aspecto esencial a tener en cuenta en este punto, y es que cuanta más cantidad de vídeos puedas subir al canal, más vas a poder mejorar los procesos y el contenido. Porque vas a tener muchísimos más datos para poder empezar a mejorar. Además de que, sobre todo al principio, tienes que empezar a detectar lo que te funciona y lo que no. Además de que cada vídeo que subes a YouTube se convierte en una oportunidad para que éste se haga viral y poder llegar a más audiencia. Por lo tanto, el ideal sería empezar mínimo con un vídeo a la semana, pero hacer preferiblemente 3. Y siempre publicarlos a la misma hora para ir acostumbrando al algoritmo y que vea que eres una persona bastante constante. Por ejemplo, yo en uno de mis canales, en los que ya estoy monetizando bastante bien, he decidido empezar a subir un vídeo al día. Porque yo ya consigo pagar al equipo con lo que está generando el canal, por lo tanto, todo lo que suba de más es beneficio para mí. Por lo tanto, cuanto más contenido suba, más dinero ganaré. La verdad que esto no se consigue de la noche a la mañana, y muchísimo menos si tienes que ir avanzando a base de ensayo y error. Pero cuando das con un tipo de contenido que te funciona, la verdad que solamente tienes que replicar y mejorar. ¿Y cómo se puede mejorar constantemente en YouTube? Pues aquí empieza una de las partes que son también muy importantes, que es el SEO y la analítica en YouTube. Saber entender estas métricas y saber sobre todo manipularlas es lo que realmente te va a permitir rentabilizar esos canales. Aquí yo te voy a nombrar brevemente las más importantes. Por ejemplo, yo siempre me centro en lo que es este embudo. Aquí YouTube es bastante específico con lo que quiere del contenido. Es decir, para recomendar tu contenido a más usuarios, lo que quiere es que aumente el porcentaje de clics en tus vídeos y que aumentes el tiempo de visualización del usuario. Lo que se traduce en mejorar miniaturas y mejorar los títulos, además de hablar de temas relevantes para tu audiencia. Y también que la retención de los vídeos sea buena. Para esto debemos mejorar nuestro CTR, que es el porcentaje de clics que hacen las personas en nuestros vídeos. Según las propias recomendaciones de YouTube, este debe estar siempre por encima del 5% y algo por encima del 10% sería lo mejor. Y también debemos trabajar en mejorar la retención de nuestros vídeos. La retención debe estar siempre por encima del 30% y cuanto más porcentaje de vídeo vea las personas, muchísimo mejor para nosotros. Ya que esto también aumenta el RPM, es decir, lo que YouTube te paga por cada mil visitas. Se estima que una retención por encima del 50% del total del vídeo es algo extremadamente bueno. Para finalizar, quiero comentar algunas cosas que puede hacer que tu canal no monetice nunca. Realmente esto es algo que debes estudiar en primer lugar antes de empezar la creación de los vídeos. Quizá esto es algo que debería haber puesto en primer lugar, pero a mí me parece bastante obvio. Aquí voy a hablar de copyright y de contenido sensible. Si nunca has monetizado un canal de YouTube, no sabes lo estricta que puede ser la plataforma con algún tipo de prácticas. Sobre todo con el contenido reutilizado, es decir, con el contenido que es parcial o totalmente plagiado. Si te estás dedicando a robar contenido, ya sea música de vídeos o imágenes, sobre los que no tienes licencia o los incluyas en vídeo sin modificar absolutamente nada y sin aportar nada novedoso al vídeo, este contenido no va a monetizar en YouTube. Sé que a día de hoy todavía hay personas descargando ese contenido de otras plataformas y subiéndolo a YouTube Short o a YouTube Horizontal. Y puede que tu caso no sea tan obvio o que realmente tú no tengas intención ninguna de robar ese contenido. Como por ejemplo que hayas incluido alguna música en tus vídeos para la que no tienes licencia pero sin el objetivo de robar esa música. De hecho, a mí me ha pasado alguna otra vez que he descargado una música de Storyblocks para la que ya pago por una licencia por esos vídeos y por esa música y aún así YouTube en un primer momento ha considerado que yo no era propietaria de ese contenido. Y en definitiva, hay bastantes cosas que puede hacer que YouTube decida desmonetizar un vídeo o un canal. Yo lo que te recomiendo es que leas muy bien la información que te proporciona el propio YouTube sobre cómo crear el contenido antes de crearlo y de elegir el nicho. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya ayudado muchísimo esta información y espero que por favor me dejes en comentarios las dudas que te han quedado. Por supuesto, también te voy a pedir que me dejes un like para que este vídeo pueda llegar a más personas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.